Bebé, yo quiero comerte otra vez No pierdas tiempo, yo me puedo morir Cruzamos camino y yo me rede en tu piel Y yo no puedo olvidar tu cuerpo encima de mí Brincando, gritando y fronteándome Las horas pasando y tú viniendote Tu hombre llamando y tú riéndote Me siento como un diablo tentándote Voy a dejarte pa' New York conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Gordiéndote la miena a ti y apretándote todas Y no puedo decir tu carajo porque la ti te dejo sola Te esperando acostada pasaba las horas Y yo la ensuciándose en otra escoba Tú eres mi llabrita, huya mi loba Oh, oh, oh Sentí tu cuerpo No pierdas tiempo Que hoy tiene que suceder No, oh Puede ser la última vez Que nos volvamos a ver Hoy tiene que suceder But I am My ears Chinga